Si le gusta Uno La domina, Super Baby Levantala, levantala Se zapa Y no se suelta Duro, duro Pregúntale, Maca Ay, así me agarra mi mierda Duro Duro A la ya, a la ya Super Baby A la ya, a la ya A la ya, a la ya A la ya, a la ya Así Wow, Super Baby Otra, otra Desde la bellísima ciudad de Nuevo Laredo Super Baby La ruda, la ruda A la ya, a la ya Siete Ocho Ocho Nueve Tien Ocho Doce Ella es Super Baby La ruda De rudas De rudas A la ya, a la ya, a la ya A la ya A la ya, a la ya A la ya, a la ya ¡Aquí va la ruta! ¡Vamos a la ya! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Vamos a la ya! ¡A la ya! ¡Vítele, vítele! ¡Y sienta! ¡Así! ¡A la ya! ¡Vamos a la ya! ¡Vamos a la ya! ¡Vamos a la ya! ¡Pásala! ¡Ah, vengan a la ya! ¡De esa manera! ¡Vamos a la ya! ¡La clava! ¡La ya! ¡Otra! 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 ¡Eres la ídola! ¡Eres la ídola! ¡Eres la máscara de esta vez para allá! ¡Oh, my God! ¡No! ¡iblical! ¡Eres el 21! ¡No! ¡Eres la máscara de esta vez para allá! ¡No! ¡Ay no! ¡Gracias! ¡Creo! ¡Rebotó! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Una ya! ¡Genial! ¡En! De esta manera, uno, dos, solo fueron dos. ¡Toma! 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 ¡Le ponen la muestra a los luchadores! ¡Al! ¡A la allá! ¡Al! ¡A la allá! ¡Holy s**t! ¡Toma! 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 la campeona es demasiado el esfuerzo están contigo sí ella es vamos a la edad sí se puede sí se puede sí se puede al referente reencuentro nada más fueron dos dice que como quiere le pagan super baby qué dice se rinde o no se rinde viene con la hierba pregúntale Maccarello el puente qué dice Maca se rinde o no se rinde Maccarello Maccarello pregúntale pregúntale le van a quebrar la mano es super baby ahora chícatelo chícatelo sí quién sabe qué dijo te estaba echando a la ya así Y viene uno, dos, tres, y la nueva de esta noche.